Ya es hora de transportar a especialistas de la seguridad vial. Serán sesenta minutos sobre ruedas, con la más variada información en materia de transporte, tránsito, vialidad, consejos, entrevistas y mucha información de la seguridad vial. Aquí se inicia la hora del transporte. Adelante, Richard Triveños. Muy buenas noches y bienvenidos a la hora del transporte y la seguridad vial. Un martes interesante el día de hoy. Hoy estamos ya tres, avanzamos en el calendario, amigos. El tiempo, al parecer, es el peor enemigo de todos, porque el tiempo avanza. Y obviamente, amigos, siempre hay el entusiasmo de poder ir planificando nuestro desarrollo personal, económico. Así que, amigos, desde la hora del transporte y la seguridad vial, que no te gana el tiempo. Aprovecha al máximo ese tiempo que tienes para poder ir alimentando el espíritu, alimentando el intelecto. Hay que cultivar, hay que culturizarse, amigos. Así es que, nuestro saludo a todos aquellos oyentes del programa. Esta es la hora del transporte y la seguridad vial. Un programa especializado netamente en el sector transportes. Estamos cada noche por el camino del transporte y la seguridad vial, con la conducción de Tomío Richard Triveños. Un amigo que definitivamente busca, amigos, la dignificación de los conductores, de los miles y miles de hinchas que siguen el programa. Nuestro saludo en la red de WhatsApp de la hora del transporte y la seguridad vial. Es una muy buena forma, amigos, de poder intercambiar datos, intercambiar comentarios respecto a los temas inherentes al transporte. Así es que, es interesante para todos nosotros. Saludos para nuestro amigo, no, Washington Callañaup, que está en la hora del transporte y la seguridad vial. Para nuestro amigo, John Huanca. De igual manera, muchas gracias por la sintonía. Johan, ya está listo, dice, los 92.70 de la FM. Nuestros amigos que están reportando. John Quispe, muchas gracias por la sintonía. José Núñez, nuestro amigo Jaimito, Abraham Canadi, nuestro amigo Percy Cuba. Y, por supuesto, José Núñez, siempre atentos al programa. Muchas gracias por ese entusiasmo. Al igual que nuestro amigo Venancio Churata, Telmo Fernández, como cada día, en hora de la noche, nos manifiesta que está atento al programa, siempre, no incorporando aspectos importantes. Así es que, el día de hoy, no va a ser un tema distinto. Hoy vamos a hablar con la presentación del ministro de Transportes y Comunicaciones. Ahí, bueno, le quedan un año o siete meses al presidente Vizcarra. Y, al parecer, no ha sido muy satisfactorio tener dentro del Consejo de Ministros personajes que han estado una y otra y otra vez como actores principales de los gobiernos que, lamentablemente, han caído, y han caído de la peor forma en actos de corrupción, que, lamentablemente, a mí os pinta el cuerpo entero lo que está ocurriendo. En ese sentido, hoy vamos a conocer un poco de quién se trata, del perfil profesional del ministro de Transportes y Comunicaciones, cuestionado por el tema de las casas prefabricadas de Chile y otros aspectos, amigos, que realmente no están dando muy comentarios altisonantes a través de las redes sociales. En ese sentido, amigos, vamos a empezar el programa. Son las 7 con 5 minutos. Estamos, como de costumbre, siempre revisando, ¿no?, las diferentes notas de información de la hora del transporte y la seguridad vial para que estén atentos al programa, para que estén no satisfechos de la información que pueden encontrar a través de la multiplataforma de la hora del transporte y la seguridad vial. Muy bien, vamos a nosotros, no aperturar la línea, el día de mañana, atención, los trabajadores de construcción civil, para mañana 4, están anunciando movilización, así es que, amigos, conductores, atentos a estos aspectos. ¿Quién es el mertrujillo? Ingeniero sanitario de profesión, no es ingeniero de transporte, no sabemos cuál es el conocimiento en tema de carreteras, es ingeniero sanitario de profesión, o sea, tiene que ver con la ciencia de la salud. Por la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, con estudios de maestría en gestión y auditorías ambientales por la Universidad de Piura, se ha desempeñado como gerente general del gobierno regional de Arequipa y Moquegua desde julio del 2016 hasta septiembre del 2017, fue ministro de vivienda y construcción y saneamiento en el gobierno de PPK, ha sido presidente del directorio de CEDAPAL y ha liderado el organismo técnico de administración de servicios de saneamiento 2017-2018. ¿Qué otros aspectos más queremos conocer del perfil del ministro de Transporte y Comunicaciones? No es la primera vez que ocurre esto en los gobiernos, es parte de un gabinete de este gobierno, vuelvo a repetir, el 2016 estuvo a cargo, amigos, del Ministerio de Vivienda con el presidente, ex presidente Kuczynski. Además, también, según información que recibe la Hora del Transporte y la Seguridad Vial, no ha tenido más de 20 años de experiencia impulsando inclusión dentro de las empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento, en lo que es OTAS, el organismo que agrupa a todas las instituciones tras su salida de vivienda, asimismo, no otros cargos, así es que ahí está el perfil profesional del ministro de Transporte y Comunicaciones. La gran carencia, amigos, y esto como comentario personal, que se tiene en las gestiones, lamentablemente, y lo ha mostrado la triste experiencia de no conocer el sector, de lamentablemente improvisar. Lo que sucede en pequeño, sucede en grande. Lo que sucede en municipios distritales, provinciales, regionales, también, lamentablemente, se extiende al ámbito del gobierno nacional, el tema de improvisación, qué fichas tengo, no estamos cuestionando, queremos ver cómo trabaja el actual ministro de Transporte y Comunicaciones, si por lo menos tendrá ciertos compromisos con el sector para poder levantar la gestión que ha tenido unos bajones increíbles, que ha asumido a todo el pueblo entero, en una profunda tristeza, ya que lamentablemente la estabilidad económica, aspectos políticos han deteriorado, no solamente la imagen de nuestro país, sino lamentablemente ha tenido una repercusión en la economía de la población. Así que amigos, esto lo vamos a ventilar más adelante. Mientras tanto, también, y atención amigos, conductores, transportistas, se anuncia el incremento del combustible. No sabemos por qué, mis amigos, esta información, realmente no nos cae nada mal, ya que el organismo supervisor, acá tenemos la nota de OPQ, consumidores, que dice que el precio de combustibles de referencia internacional, no, tienen una tendencia a subir hasta 3.06% por galón, no, y van a impactar en los precios de venta al público, no, entre 10 y 25 centavos por galón, en los gasoles a nivel nacional, no, en la presente semana, ya que lamentablemente estos precios, a comparación, no, está teniendo variación, ¿no? Y esto lo hemos sentido, no es un dato, no, de exclusividad, lamentablemente los combustibles, en las últimas semanas, ha estado subiendo 10 centavos, 20 centavos, solapadamente, los grifos, ¿no? Están anunciando algunas campañas, pero también el incremento, de los combustibles. Tenemos contacto telefónico, son las 7 con 10 minutos, queremos anunciar, amigos, a nuestros taxistas, que me hacen las preguntas, a través del WhatsApp, profe, ¿están con los manuales? Sí, estamos con los manuales, en Radio Sacantay, Calle Retiro, 196, atención, Calle Retiro, 196, con los manuales del taxista, si usted está cerca, alrededor de los estudios Radio Sacantay, no duden en visitarlos, y llevarse su manual del taxista, a un precio bastante expectante, de 5 soles, por este manual, este libro de consulta, para nuestros amigos taxistas, contacto abierto, 224567, a la buenas noches, bienvenido al programa, muy buenas noches, bienvenido al programa, así es, y ya se está anunciando, y ya se está anunciando, muchas gracias por su participación, muchas gracias por ese comentario, efectivamente, nadie está de acuerdo con el incremento, pero lamentablemente, amigos, algo que hay que decirlo claro, había quejas, sobre la adulteración de los combustibles, había quejas sobre, ciertos aspectos negativos, de algunas empresas, que comercializan el combustible, los gasoles, y lamentablemente, Ocinermin, no se pronuncia al respecto, Ocinermin, es letra muerta, y lo decimos directamente, ¿no? El día de mañana, los vamos a visitar, señores de Ocinermin, el día de mañana, lo visita, a la hora del transporte, y la seguridad vial, para pedirle explicaciones, de varias denuncias, que se hizo, recordará usted, que vino un taxista, ¿no? que le vendieron un combustible, y luego se malogró el carro, tuvo que sacar el combustible del tanque, y el combustible tenía otro color, parecía que no era combustible, parecía una mezcla, y le malogró el motor, tuvo gastos y costos, no adicionales, esta denuncia, se hizo, con antelación, y lamentablemente, no hay ninguna respuesta, por lo menos, de control, fiscalización, por parte, Ocinermin. De esto vamos a hablar, vamos a visitar la página, del facilito, para ver el tema de los combustibles, mientras tanto, amigos, no se olviden, de la super oferta, de nuestros amigos, de Full Cars Alarma, del Chino Nue, el Pimo Nue, tiene para disposición, los super autorradios, JBC, con CD incorporado, MP3, auxiliar, Bluetooth, control remoto, una oferta insuperable, hasta 300 soles, con instalación completa, además, para aquellos, Suzuki Alto, que lamentablemente, están siendo ahora, víctimas de robo, de las memorias, tienen los seguros, para memorias, además, de la instalación de cámaras, de retroceso, alarma completa, este 150 soles, en la gran campaña, que organizan nuestros amigos, de Full Cars Alarmas, del Chino Nue, así es que también, es punto autorizado, la venta de los manuales de taxi, no donde queda, en la avenida Manco Capa, frente a la capilla, ahí está cerquita, nuestros amigos técnicos, de Full Cars Alarmas, del Chino Nue, vamos a la posa comercial, por fin en el Cusco, el auto más económico, y mejor equipado, listo para prestar, el servicio de taxi, autorizado, con garantía, repuestos originales, y en oferta, con precio de locura, desde 10,990 dólares, consulta, tu SEI de Chevrolet, en la prolongación, de la avenida de la cultura, 3026, cuarto paradero, frente a Totus, del distrito de San Sebastián, te esperamos, y la mejor opción de compra, para trabajar, y sostener a tu familia, oiga, oiga maestrito, que buena está la música, pero maestro, ¿por qué paras tu taxi, si aún podemos pasar el cruce, y ganarle el paso al tren? Es mejor parar caballero, así no me arriesgo, ni arriesgo a mis pasajeros, todo vehículo motorizado, debe detenerse, a una distancia de 5 metros, antes de pasar por un cruce, o paso a nivel, con la vía férrea, recuerda, por tu seguridad, no intentes ganarle al tren, respeta tu vida, respeta la vía del tren, un consejo, de Perú Rail, y Ferrocarril Transandino, Amigo Transportista, el centro de inspecciones técnicas vehiculares, anuncia nuevas ofertas y promociones, para taxistas, y todo tipo de vehículos, destinados a la prestación de servicio, protege tu vida y la de los demás, con el centro de inspecciones técnicas vehiculares, automotriz del Sur Sar, prolongación avenida de la cultura sin número, a un costado del centro comercial, mega de San Jerónimo, el mejor pollo a la brasa, lo disfrutas, en Pollería Dayana, pollos a la brasa, con las super crocantes papas fritas, arroz chaufa, cremas y bufeta al gusto, y de cortesía, un suculento aguadito, Pollería Dayana, con atención, desde la una de la tarde, con personal de garantía, ubícanos, en la plaza Micaela Bastías, urbanización Tupajamaru, Eñe 9, San Sebastián, Pollerías Dayana, amplía su servicio, ahora, en la prolongación de la avenida La Cultura, altura del tercer paraero, atención de primera, en el distrito de San Sebastián, Pollerías Dayana, Grifos, tu dos es Manu, te ofrece, calidad de servicio, mejores precios del mercado, y medida exacta, del 2 al 4 de abril, tenemos, la ruleta regalona, en los 3 días de locura, 3 días de locura, por la compra, de 20 soles, te puedes llevar, miles de premios, ubícanos, en la avenida La Cultura, segundo paradero de San Sebastián, costado de Copopri, promoción válida, desde las 9 de la mañana, hasta las 6 de la tarde, premios, hasta agotar stock, evita robos y asaltos de tu vehículo, con la garantía de Full Car, alarmas del chino Noé, especialistas en ventas y servicios de accesorios para todo tipo de autos, alarmas, neblineros, plumillas, sensores para parqueo, cámaras y sirenas de retroceso, full equipamiento en sonido, audio digital, todo para tu vehículo con garantía y de última generación, ubícanos en la avenida Manco Capa, 613, frente a la capilla, y amigos les pedimos a todos ustedes consultar y de todas maneras vamos a enviar a todos nuestros amigos que están en la red de WhatsApp la información de Ocinermin, con la intención de que puedan saber que el grifo les ofrece mayor, digamos, precios bastante accesibles, ¿no? aunque no hay mucha diferencia, ¿no? pero a veces amigos, no para nosotros que vamos trabajando durante todo el día, esos pequeños centavos pueden hacer la diferencia, así es que hay que buscar en los precios económicos, en Huanchas, por ejemplo, los grifos, y esto también llamado severo atención a Ocinermin, porque al parecer esta lista del facilito, así se llama, usted entra a Ocinermin, Cusco, busca el facilito, y va a ver los grifos autorizados, los grifos tienen que mantener actualizados estos precios con la intención, como dice la ley, esta página del facilito, tiene que tener la misma información, según un grifo, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? a ver, vamos a ver por acá, no, por ejemplo, acá dice en Huanchas, grifo Latino Service, Guairuopata, 1935, el precio actual de 20 es 11.69 soles por galón, ¿no? estamos hablando del gasolina 84 octanos, si por ejemplo este precio no se traduce en la realidad, en ese grifo, habría que pedirle a Ocinermin que sancione, o por lo menos, ¿no? de los correctivos necesarios para poder utilizar la página del facilito Ocinermin, contacto abierto, hola, buenas noches, bienvenido al programa, buenas noches, buenas noches, así es, así es, eso es para que tengan seguridad, para que se puedan subir a qué tipo de gas, no, a qué color, no sé cómo, pero, eso quisieramos seguir bien, porque en la charla, no, siquiera no, si ustedes deformarían, nosotros también nos vamos a hablar de un fin, entonces hasta el momento, es un beneficio, ellos dijeron que iban a poner para cero, ellos dijeron que iban a poner en la sección, con sus carros, la parita nada, y ahora, en qué cara quedamos también de los dameros, y van a regularizar, los huevos, y por todo esto, de la mitad, gracias, muy bien, muchas gracias, esta es una preocupación, no, y hago un llamado a la gerencia de tránsito, vialidad y transporte, o a lo contrario, a la gerencia municipal, hemos sido testigos, la semana pasada, cuando se han estado autorizando, un número de setenta y tantos vehículos, en este proceso de formalización, que les han colocado los stickers de autorización, pero no tienen los dameros, no tienen el sol de Chenique, el casquete no es fijo, entonces, de qué formalización estamos hablando, de qué garantía, con qué cara el municipio provincial, le va a decir al usuario, asegúrese de abordar un vehículo autorizado, porque cumple con todos los requisitos, esto sería bastante grave, y mi llamado, el programa, al doctor Boris Mujica, presidente de la Comisión de Transportes, de la Municipalidad Provincial del Cusco, para poder ayudarnos a controlar y fiscalizar este aspecto, hay conductores que están viniendo a nuestro medio de comunicación, se llevan su manual, me dicen, profe, qué bueno, en el manual está, que debemos tener a lo largo de las dos puertas, el damero, amarillo y negro, debemos colocar el Chenique, pero eso no están pidiendo, entonces, ¿de qué formalización? por lo pronto, sabemos que a los vehículos que cumplen con las condiciones, y esto para información, o sea que el vehículo que tiene más de mil, 250 centímetros cúbicos, y más de mil kilos de peso, se le coloca gratuitamente el Chenique, y se le coloca también, el damero en la, en lateral de las puertas, en todo caso, ¿qué es lo que está ocurriendo con este proceso de formalización? ¿un llamado severo de atención? ¡Ah! los funcionarios de la Gerencia de Tránsito, requerimos inmediatamente, saber cómo está funcionando, este aspecto dentro míos, del marco legal regulatorio del transporte, es importantísimo, no podemos, nosotros amigos, no hablar de formalización, y el primero que incumple, es la autoridad, bastante indignante y lamentable, a los buenas noches, bienvenido al programa, así es, muy buenas noches, ¿no? claramente, se han puesto a trabajar para hacer los huecos, seguramente para poder hacer el mantenimiento de estos huecos, y lamentablemente lo han dejado así, ¿no? ¿y qué pasa con el transporte? no tienen ningún tipo de señalización, por lo menos, hubieran dejado algún tipo de señal, para prever esta condición, había varios accidentes de tránsito, y esta responsabilidad entera, amigos, de la Municipalidad Provincial del Cusco, a través del área de infraestructura, imagino, contacto abierto, 224567, a los buenas noches, bienvenido al programa, ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? y 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 se estresan con unas vías bombardeadas lleno de huecos huequitos y huecasos ahí están las calles llamadas todas ojo patas lamentablemente haciendo mérito no a la incapacidad de las autoridades contacto abierto 22 4 5 6 7 aló buenas noches bienvenido al programa así es así es y 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 la capilla está full cars alarmas del chino vamos a la pausa comercial el auto más económico y mejor equipado listo para prestar el servicio de taxi autorizado con garantía repuestos originales y en oferta con precio de locura desde diez mil novecientos noventa dólares con en la y y y y y y y y y Según el Reglamento Nacional de Tránsito, se considera una falta muy grave estacionar cualquier vehículo sobre la vía del tren o cerca de túneles, puentes y cruces o paso a nivel. Por donde atraviesa la línea férrea, respeta tu vida, respeta la vía del tren. Un consejo de Perú Rail y Ferrocarril Transandino. Amigo transportista, el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares, anuncia nuevas ofertas y promociones para taxistas y todo tipo de vehículos destinados a la prestación de servicio. Protege tu vida y la de los demás, con el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares, Automotriz del Sur SAC. Prolongación Avenida de la Cultura sin número, a un costado del Centro Comercial Mega de San Jerónimo. El mejor polio a la brasa, lo disfrutas en Pollería Dayana. Pollos a la brasa, con las super crocantes papas fritas, arroz chaufa, cremas y bufeta al gusto. Y de cortesía, un suculento aguadito. Pollería Dayana, con atención desde la una de la tarde, con personal de garantía. Ubícanos en la Plaza Micaela Bastías, Urbanización Tupajamaru, Eñe 9, San Sebastián. Pollerías Dayana, amplía su servicio. Ahora, en la prolongación de la Avenida La Cultura, altura del tercer paraero. Atención de primera, en el Distrito de San Sebastián. Pollerías Dayana. Evita robos y asaltos de tu vehículo, con la garantía de Full Car. Alarmas del Chino Noé. Especialistas en ventas y servicios de accesorios para todo tipo de autos. Alarmas, neblineros, plumillas, sensores para parqueo, cámaras y sirenas de retroceso. Full equipamiento en sonido, audio digital. Todo para tu vehículo, con garantía y de última generación. Ubícanos en la Avenida Manco Capa, 613. Frente a la Capilla, OneChart. Muy bien, vamos a continuar con el programa. Estamos en contacto, amigos, con conductores, taxistas, que obviamente buscan ser escuchados a través del programa. Le damos la bienvenida. Bueno, buenas noches. Bienvenido al programa. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Desde el primero de marzo, efectivamente, ha pasado mi amigo más de un mes y no le hagan las credenciales. Aunque ha habido un compromiso que difundimos la semana pasada de un funcionario encargado de seguridad y de los cursos de credencial que decía, no es necesario, ¿no? Usted con su hojita de la ficha puede tramitar, pero realmente se le pide, ¿hasta cuándo, no? Un mes, me parece, un tiempo bastante prolongado. Contacto abierto. Aló, buenas noches. Bienvenido al programa. Buenas noches. Buenas noches. Así es. Buenas noches. y 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 que va al Valle Sagrado, que ya necesita urgente el mantenimiento, que lamentablemente está en estado paupérrimo. Realmente esto lo ven los turistas, si al costado del aeropuerto tenemos una zona bombardeada, parece una zona de guerra, increíblemente, ¿dónde estamos? Y pedimos, los amigos de las redes sociales me dicen lo siguiente, profe, ya es hora de movilizarse, ¿no? Dice aquí, hay que salir a protestar contra este alcalde incapaz, ¿no? Somos muchos, así es que, profe, organícenos, dice, por supuesto, vamos a amigos, en eso estamos, estamos organizando la Asociación Nacional de Taxistas, que va a ser un referente de organización, que va a hacer, obviamente, que estos derechos que tenemos cada uno de nosotros, como conductores, como ciudadanos, se tengan que respetar. Contasto abierto, buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches. ¿Cómo está? Bájale, por favor, un poquito el volumen de su receptor para poder escucharnos. Ahora sí. Adelante, lo escuchamos. ¿Cuánto tiempo prescribe una papeleta? Correctamente. Muchas gracias por, bueno, por esta consulta que nos da la posibilidad también, y lo están pidiendo hablar sobre las papeletas de infracción, ¿no? Bueno, en el año 2016 hubo una modificación en el tema de la prescripción de las papeletas. Antes las papeletas prescribían en dos años. Es más, si de repente no te cobraban, no había resolución efectiva de sanción en esos dos años por la papeleta, usted podía pedir la prescripción anticipada en un año, o sea, en un año podía prescribir su papeleta. Luego la incorporación de esta modificación se amplía a tres años, ¿no? La vigencia de la papeleta, con la intención de recaudo. No hay otro, no hay otro, ese es recaudo. Porque cada vez que usted va a hacer su revalidación, su recatorización, que cada tres años tiene que estar en cero, le van a pedir pagar sus multas. Entonces, no hay pierde. No todas las papeletas, definitivamente las vas a tener que pagar. Siguiente contacto telefónico. Buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches. Buenas noches. Así es. Gracias. Gracias. No, no. Así es. Muy. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias amigo conductor Efectivamente, hemos estado conversando con el doctor Eber Quispe El asesor legal de la Asociación Nacional de Taxistas Que estamos, justamente para no caer en un vacío Estamos formulando los aspectos legales Los estatutos, para tener todo en línea Porque si nosotros no tenemos los documentos No podemos presentarnos ante la autoridad No vamos a tener representación Es por eso que nos unimos a tu llamado En Radio Salcantay todos los días de 7 a 8 de la noche Estamos recepcionando y el día de hoy hay una cola enorme Los taxistas están traiendo su DNI Su licencia de conducir y su tarjeta de identificación vehicular Copias simples, ya son parte de la asociación No hay ningún tipo de cobro, no hay ningún tipo de intermediación directa o económica Simplemente el ánimo de hacernos respetar Así que amigos, hago un llamado A lo largo de estos días estamos recepcionando en Radio Salcantay Estos documentos para la formación de los comités De la Asociación Nacional de Taxistas Siguiente contacto telefónico Buenas noches, bienvenido al programa Gracias señor Vita Antes de abordar la discusión Y a su buen programa Que todos los que lo oyen Les escuchan Definitivamente Las vías detrás están Terribles, terribles No sé Qué piensa el alcalde Porque Está tratando de los transportes Me pregunto si esos señores tienen un carro Sumando a eso Esos señores de Ceracuto Que han puesto unos japones Que parecen un lobo O coroba de Campero Que cancan los carros No hay capacidad De acercer en esta ciudad Y es hora de que nosotros Como concesores Toperes, taxistas Y que todo el conjunto Que hay en esta ciudad Nos daremos Porque ese día No apuntas Se va a pasar Nosotros pagamos Ahora este paro También se igual pagamos Nos hemos dado una boleta Y que donde va tanto dinero Señor Y causa molestia Pues tener Por su programa De ser Con quien mejor Con el mando de usted Y la cabeza de usted Pues de toda De parar Todo esto Pues de la vida Mi última pregunta Señor Dice Con fines de formalización Un carro Que me compró El monstruo 1400 Y para yo poder Sacriarlo Necesariamente Tiene que pasar Una revisión técnica Muchas gracias Mi amigo Muchas gracias Por esa confianza Lo vamos a hacer Estamos comprometidos Hasta la sangre Amigos De poder ser parte De esta organización Como ha sido La Asociación Nacional de Taxistas Ustedes En nuestra primera reunión Han votado Democráticamente Que en el Cusco Se geste Una organización Que pueda tener Raíces A nivel nacional Por eso Que vamos a formar La Asociación Nacional De Taxistas ¿No? Con una visión Y un propósito Como dice nuestro amigo De protección De reclamo De hacer Nuestros derechos De buscar también Algún tipo de equilibrio Económico Social Salud Casa propia A nuestros amigos taxistas Siguiente contacto telefónico Pero antes amigos Nos vamos a una breve pausa comercial Nuestro amigo taxista Paul Acaba de reportar Un accidente de tránsito En Hilario ¿No? A la altura de De justamente Donde tenemos ahí Tremenda congestión Un atropello Un choque De una moto Un vehículo de transporte Lamentablemente En este momento Ocurrió un accidente de tránsito En Hilario Mendivil Vamos a la pausa comercial Y estamos retorno Con el programa Por fin El Cusco El auto más económico Y mejor equipado Listo para prestar El servicio de taxi Autorizado Con garantía Repuestos originales Y en oferta Con precio de locura Desde diez mil novecientos Noventa dólares Consulta Tu CI Y de Chevrolet En la prolongación De la avenida De la cultura Treinta veintiséis Cuarto paradero Frente a Totus Del distrito De San Sebastián Te esperamos Y la mejor opción De compra Para trabajar Y sostener A tu familia Ay, ay, ay Qué silbidito El del tren Te cuento amor El otro día En la asociación De transportistas Nos dieron una charla Sobre seguridad vial Y nos explicaron Que el tren Hace sonar su bocina Como una alerta Para evitar accidentes Pero Julio ¿Aquí qué accidentes Pueden pasar? Si el tren Se ve desde lejos Y sabemos Que no debemos Estar muy cerca Cuando pasa Sí Eso lo sabemos nosotros Pero hay personas Que no toman en cuenta esto Y arriesgan sus vidas Caminando cerca A los rieles Cuando pase el tren Es cierto Algunas personas No miden el riesgo De estas actitudes Ah, ya entiendo Por qué el tren Tiene que estar sonando Su bocina Varias veces Según el reglamento Nacional de ferrocarriles El silbato O bocina del tren Es una señal sonora De advertencia Y proximidad Por eso puede ser utilizado Por el personal del tren Cuando lo crea necesario Por razones de seguridad Respeta tu vida Respeta la vía del tren Un consejo De Perú Rail Y ferrocarril Transandino Amigo transportista El centro de inspecciones técnicas vehiculares Anuncia Nuevas ofertas y promociones Para taxistas Y todo tipo de vehículos Destinados a la prestación de servicio Protege tu vida Y la de los demás Con el centro de inspecciones técnicas vehiculares Automotriz del sur Prolongación avenida de la cultura sin número A un costado del centro comercial Mega de San Jerónimo El mejor pollo a la brasa Lo disfrutas En Pollería Dayana Pollos a la brasa Con las super crocantes papas fritas Arroz chaufa Cremas Y bufeta al gusto Y de cortesía Un suculento aguadito Pollería Dayana Con atención Desde la una de la tarde Con personal de garantía Ubícanos en la plaza Micaela Bastías Urbanización Tupajamaru Eñe 9 San Sebastián Pollerías Dayana Amplía su servicio Ahora en la prolongación de la avenida La Cultura Altura del tercer paraero Atención de primera En el distrito de San Sebastián Pollerías Dayana Evita robos y asaltos de tu vehículo Con la garantía de full car Alarmas del chino Noé Especialistas en ventas y servicios de accesorios Para todo tipo de autos Alarmas Neblineros Plumillas Sensores para parqueo Cámaras y sirenas de retroceso Full equipamiento en sonido Audio digital Todo para tu vehículo Con garantía Y de última generación Ubícanos en la avenida Manco Capa 613 Frente a la capilla OneChack Muy bien Nosotros continuamos con el programa Vamos con un contacto telefónico Muy buen dato Que nos va a dar nuestro amigo oyente Buenas noches Bienvenido al programa Buenas noches El propio Richard Quería hacer un comentario A todos mis compañeros Que hagan el trámite Que culminen con el trámite Que terminen con el trámite La semana pasada Yo también he hecho mi cola En el municipio Yo he visto bastantes compañeros Que hagan mi cola Ahora el municipio Está muy común Dice que se va a tirar Hasta fines de este vez Y ahora yo veo El local del municipio Y nuestros compañeros Van a esperar otra vez Hasta la una Y hasta el último momento Y aquí esto va a ser un círculo Oficioso Yo estoy de acuerdo Como los operativos Porque yo ahora Ya soy formal Y si nosotros Como futuros formales No terminamos Nuestro trámite Vamos a seguir En la informalidad Otra vez se va a aparecer Pedir otra prórroga Y nunca van a empezar Los operativos Muy bien Quisiera preguntarte Tú eres formal ¿Te han puesto el Echenique? ¿Tienes el damero Al costado, mi amigo? No Me han programado Para este viernes Ah, para este viernes Me han programado Y a la extrema Va a pasar Y mi carro Va a pasar La infección La verificación Muy bien Muchas gracias, mi amigo Un abrazo para usted Y estamos pidiéndole Información A la gerencia de tránsito De este aspecto Si vamos a autorizar Obviamente Como dice nuestro amigo Los vehículos Tienen que estar bien Identificados Para eso es Viene por el tema De seguridad Viene por el tema Mío De hacer cumplir La ordenanza municipal ¿No? Entonces ¿Cuál sería La gracia? Si Como dice nuestro amigo En las redes sociales Profe Han pasado ya La inspección Han puesto su autorización Ya le quitaron Ya le quitaron su casquete Ya es un carro particular Circula por todas partes Ya Ni hace taxis Increíble Contacto abierto Aló Buenas noches Bienvenido al programa Buenas noches Lo escuchamos Adelante ¿Por qué? ¿Por qué? Ah Perfecto Muchas Muchas gracias Quien lidera La asociación Nacional de taxistas Son ustedes Los taxistas Que obviamente Amigos Están Eligiendo Sus propios Representantes En estas reuniones Lo que está haciendo La hora del transporte Y la seguridad Y al simplemente Organizarlos No es por eso Que quien va a liderar Quien es protagonista De la asociación Nacional de taxistas Es el taxista No el señor Richard Trileño Porque no soy taxista Obviamente Nosotros vamos a formar Un comité No ad hoc Un comité técnico De asesoramiento No como lo estamos haciendo Con la parte legal Lo que queremos Amigos Que esta gesta No de organización Pueda plasmarse En el beneficio Del sector Así es que amigos El día de mañana Todos los días Estamos atendiendo En Radio Sacantay De 7 a 8 de la noche La recepción De los documentos Copia de DNI Licencia de conducir Su tarjeta de identificación ¿No? Y algunos incluso Traen su credencial De igual manera Para el expediente Y usted puede ser parte De la asociación Nacional de taxistas Y conocer Cuáles es el lineamiento Cuáles son nuestras miras Las perspectivas Objetivos Que muy pronto amigos Ha pedido a ustedes Vamos a tener que llamar A una reunión Extraordinaria Con la intención De pedirle a la autoridad Respeto Por el taxista Parte final Saúl Encontroles Tu amigo Richard Treveños Una vez más Agradece la fiel sintonía Mañana estamos de retorno Con mucha Con mucho poder Amigos Para poder Continuar con nuestra labor De información En materia de transporte De tránsito Y vialidad Nos vamos Hasta mañana Buenas noches Gracias a todos